Explica ante las cámaras que fue despocado de sus pertenencias en medio de sus labores, bajo amenazas de los asaltantes. Entonces yo salí huyendo, dejaste eso con ellos. ¿Qué tú vendes entonces? Cargador, forro, celulares. Te lo llevaron todo. ¿Dónde ocurrió eso? Entrar a Milabel. ¿Cuánto era? Como un tres hombre atrancó. ¿Qué te manifestaron ellos cuando te quitaron todo? Y yo dije, bueno, coge todo, era mi importante carnet. Y uno dice, mira muchacho, ¿qué te mató ahí mismo? Perdóname, muchacho, perdóname, muchacho. Entonces yo salí huyendo. ¿El nombre tuyo es? Es Ranoferi Rojo. Pide a las autoridades... Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.